Buenas tardes, señor consejero. ¿Qué modelo de gestión tiene previsto impulsar y desarrollar el laboral Centro de Arte? Bueno, cuando se habla de laboral, en esta Cámara tienden ustedes a escudarse en las competencias de los órganos de gobierno de la Fundación Laboral y parece que, intencionadamente, también se olvida que el patronato está presidido por Vicente Domínguez, que es el viceconsejero de Cultura. Usted, como ha dicho, es el vicepresidente primero y en la comisión ejecutiva, a la que muchas veces aluden ustedes, está compuesta por tres miembros. Uno es usted y el otro el viceconsejero de Cultura. Por lo tanto, creo que escudarse en una cuestión competencial o aludir a que la Fundación Laboral no tiene por qué rendir cuentas no es más que una voluntad intencionada de opacidad por parte de la consejería en lo que a la laboral se refiere. Recientemente, hemos tenido noticia de una nueva decisión de su consejería que supone el cierre de la laboral por un total de siete meses al año. Esta decisión tiene un precedente claro. El año pasado tomaron otra decisión, una decisión que fue muy polémica, que fue echar a la calle a siete trabajadores que, posteriormente, consiguieron demostrar delante de un juez que habían sido contratados durante años como falsos autónomos. Aquella decisión polémica ha conllevado un duro golpe para la viabilidad y el futuro de la laboral, porque, además de las indemnizaciones por despido, la Fundación tiene que afrontar el pago de las cuotas de la seguridad social que durante años obligó a pagar a los propios trabajadores. Le recuerdo que esta decisión, como el propio viceconsejero dijo en esta misma sala, la tomó la comisión ejecutiva, en la que, de los tres miembros, solo dos tienen voto, uno suyo y otro el viceconsejero de Cultura. Digo yo que alguna responsabilidad tendrán, pero tampoco nos llevemos a engaños. El problema de la viabilidad no es que ahora haya que pagar las indemnizaciones, que, por lo que hemos podido saber a raíz de las sentencias que están encima de la mesa, solo las cuotas de la seguridad social estaríamos hablando más de 250.000 euros. El problema de la viabilidad es consecuencia, no causa. De hecho, parece más bien la excusa o la coartada para descapitalizar aún más el centro y, de paso, cargar sobre los trabajadores las culpas. Unos trabajadores que lo único que hicieron fue defender los derechos laborales que tanto nos ha costado a todos conseguir y, además, como digo, les ha dado la razón al juez. El error con los trabajadores, por lo tanto, como decía, no son las indemnizaciones, sino la política de contratación que se siguió durante muchos años, contratando a falsos autónomos para hacer labores estructurales, siempre con el beneplácito del patronato y la viceconsejería de Cultura. Tampoco sirven excusas sobre si estaban usted y Vicente Domínguez al Frente de Cultura porque el partido al que le pedimos explicaciones es el mismo que tomó las decisiones en aquel momento. La laboral ya contaba con una deuda histórica muy elevada, fruto de la política cultural nefasta que hemos denunciado muchas veces, arecista, de grandes contenedores vacíos de contenido, pero con grandísimos costes de mantenimiento. Durante aquella época el proyecto consiguió salir adelante y posicionarse en el plano internacional, pero el coste que pagamos fue muy elevado, tan elevado como los créditos que aprobó el patronato, que se contaban en varios millones de euros y que a día de hoy todavía no se han pagado. A esto hay que sumar también, por otra parte, el montante de los gastos de suministros acumulado hasta la firma del convenio de cesión del edificio por parte de Recrea, que se demoró al menos durante seis años. La deuda que a día de hoy pesa sobre la laboral y que ahora se ve gravemente acrecentada por la nefasta gestión del conflicto laboral de los falsos autónomos puede dar al traste con la laboral, y esto no es una exageración. El desequilibrio financiero con el que cuenta actualmente puede desembocar en causa de disolución de la Fundación. Ustedes no están demostrando capacidad de gestión de esta situación. Estamos hablando de uno de los equipamientos culturales más importantes de Asturias, en el que se han invertido muchos millones de euros desde su apertura. Ustedes fueron, como decía, los responsables directos del conflicto laboral que se saldó con varios trabajadores en la calle y el aumento significativo de la deuda del centro de arte, un lastre que a día de hoy compromete el futuro del centro. Por eso me gustaría que nos aclarara a cuánto asciende la deuda actual de la Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, a cuánto ascienden los gastos de suministros comprometidos por Recrea en base al convenio de cesión del edificio, y, lo que es más importante, cuál ha sido la repercusión económica del despido de los siete falsos autónomos del centro, es decir, en cuánto ha aumentado la deuda de confirmarse las sentencias recurridas a consecuencia de esa decisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.